Autoridades en México investigan el supuesto plagio del hijo del Chapo Guzmán. Un hijo del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán estaría secuestrado. Hacía parte del grupo de seis personas plagiadas este lunes en un restaurante del Balneario de Puerto Vallarta, en el Pacífico. La información fue revelada por el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. Los hechos ocurrieron mientras los individuos que se presume pertenecen al cartel de Sinaloa frecuentaban un local llamado La Leche, en el centro de la ciudad. Las autoridades creen que bandas rivales estarían detrás de los hechos que son investigados.